Oye, estamos entre amigos, que ustedes son de la casa. Como te gusta el guiso. Te voy a coger la palabra. De Dios, cogerlo. Ahora es el más cristiano. Te va a meter en un problema. Estoy contento con todo lo que está pasando entre amigos. Así que queremos anunciar también esta noche nuestro amigo Raúl. Se va a presentar hoy en la T-Rum, Safranera. Estaremos aquí el viernes los originales Safranera. ¿Va con el conejo para allá también? ¿No sabes? Sí, no sé si va con el conejo para allá. Nos vemos allá y ahora vamos a hacer un mes. Vámonos, vámonos. Un mes, un mes. Vámonos con eso. Vamos, papito, pues un mare. ¿Cómo es que vayó a arrancar? La llevo siempre a mi mente y no lo puedo evitar. A esa chiquilla bonita siempre la voy a amar. Chiquilla bonita tú serás para mí. Me llevo a mi mente desde que yo perdí. Siempre hace mis sueños y no lo puedo evitar. Mi chiquilla bonita siempre te voy a amar. Chiquilla. Chiquilla. A mis panitas los mías. Entre amigos en la casa. Amor en la concretera. Dime que sí. Me pido por favor. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Yo te aseguro, chiquilla, que no te vas a repetir. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. S coveta. Chiquilla, que llegó. El CHICIO. Venga conmigo, si no me voy contigo. Amor en la concretera. Ay, 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 ay. A las mujeres les gusta querer. Que le den cariño, que le den calor, que le den ternura, dame mucho amor, que le den cariño, que le den calor, que le den ternura, dame mucho amor. Que le den cariño, 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 que le den cariño ¡Muñecas, muñecas! ¡Muñecas! ¡Segura, segura, segura! ¡Métela, métela, ya mí! ¡Métela, ya mí!